Hola que tal majón y bienvenido a los stars, soy el y pues aún no me conocen en este vídeo Vamos a encontrar, vamos a ver donde está la respuesta a la agonía, la historia oculta En primer lugar tenemos que estar en Arzetain, la zona, los orígenes de Stern, que es la ciudad principal Y ya me veis donde estoy en el mapa, justo al lado del tripuerto de distrito empresarial Aquí encontramos la primera parte, consta de 4, es una historia larga, pero todas las partes están en este mismo mapa Aquí justo en esta esquina ya me veis, os enseño a donde estaba el mapa, aquí encontramos la primera parte, 1 de 4, nos dan 19 minutos La segunda parte, voy a tener que usar el tripuerto, podéis ir andando, yo voy a usar el tripuerto del distrito comercial Porque está al lado de este tripuerto Una vez salimos del tripuerto, está justo bajando por aquí, debería estar por esta esquinilla Aquí está, hay, hablar no, hablar no, dónde está, aquí Investigamos, segunda parte de la respuesta a la agonía, ya habéis visto, he cogido este tripuerto Si no lo queréis coger podéis ir por los ascensores, zapatos, como queráis, aquí en esta esquina La de la tienda de oro La tercera parte está también un poquito lejos, así que para ahorrar tiempo voy a coger el tripuerto del distrito industrial Y así llegaremos antes y no tengo que hacer cortes en el vídeo Y voy a ir por aquí arriba porque creo que por allá abajo no puedo Ahora os enseñaré en el mapa exactamente dónde está Vale, ya me veis en el mapa, debería estar por esta esquina, en teoría ¿Dónde estás? Aquí, no, ¿dónde estás? Aquí arriba ¿Dónde estás? Busca, busca pajarillo, busca aquí Investigar, sí, aquí está la tercera parte, 3 de 4 en el mapa Ya me veis dónde estoy, yo he usado el tripuerto del distrito industrial pero podéis venir a pata Lo dicho, dais la vuelta y al lado de este mercader, intercambio cashew, intercambio de abismo En el panel este la desbloqueáis Y por último, la cuarta, tenemos que bajar de nivel Está bajando de nivel como os decía ¡Ay! ¡Ay Dios! Que le he dado ahí sin querer Y puedo picar Aquí abajo Y en el mapa Este es el subsuelo, ¿verdad? Vale En el subsuelo tenéis que ir abajo del todo He elegido la peor entrada para llegar hasta aquí Porque el pajarillo corre mucho ¡Corre pajarillo! Y tenemos 19 minutos, vale No es una de esas historias ocultas que tengas que andar apurando el tiempo Tampoco hay muchas Y en este sitio Debe ser este Este Sí Encontraremos la cuarta parte de la respuesta a la agonía Ya veis En el mapa Pero en el subterráneo de los orígenes de Esther No puedo darle aquí y ver arriba En serio ¿Dónde están los orígenes de Esther? Aquí ¡No! No me deja verlo Bueno Ya habéis visto las otras tres Pues en esta Os metéis por cualquier escalera Y justo en este punto En este En esta terminal de ordenador Esta es la última parte Espero que os sirva Que tengáis un buen día, tarde, noche Y me podéis dejar comentarios Super like Suscribiros Dadle a Me gusta Yo que sé Déjame super C Lo que queráis Nos vemos En los dark Chao, chao Chao